voy a salir la van cualquier insta... aquí es donde me buggeo en seria que tal chicos que tal chicos como estan yo soy Saks y estamos viendo un nuevo video y bueno estamos en Saks Vival vamos a saludar Carlitos primero que nada como estas Carlitos compañero que haces que haces y bueno he estado inactivo pero con Saks Vival algunos días creo que es la serie que no habia subido y bueno se preguntaran porque no tengo nada en el inventario pues porque estuve en el nether y me quemé las cosas este osea mori pero de alguna manera mi experiencia cayo al lado y estuve recolectando bastante experiencia con otra espada que tenia ahi de piedra estuve ahi dandole estamos hablando de dos dias atras yo creo entonces se me quemo todo y me dio flojera hacerlo pero lo que le quiero enseñar lo que he avanzado no ha avanzado demasiado no he ido recolectar mineral ah no se si he ido recolectar hierro pero bueno les voy a decir los encantamientos que llevo encima que es prote 1 prote 1 un break y prote 1 y prote 1 en toda la armadura tenemos este sharpness que es un mal encantamiento que me salio power 1 eficiencia 2 que esto si es bueno y tenemos ya carnecita rica 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 asi que vamos a ir al nether para enseñarles una sorpresita que tengo por ahi y bueno me cabe la experiencia pues me cabe la experiencia en estar hechizando y aqui tenemos lo que seria nuestro portal hub no nuestro nether hub uff un erupto como ven ya no esta la fortaleza la fortaleza esta justo abajo de nosotros osea mas abajo mucho mas abajo de nosotros que estoy casi en la belt de rock belt de rock que esta hasta arriba que no se como hacer el agujero entonces lo que queria hacer es pues andar haciendo lo que seria hacer el nether hub completarlo en este episodio y ahorita les voy a enseñar a donde va lo que seria todo esto como ven nuestro super pico que me ha ayudado un poquito solo he despejado esta zona y no se ha gastado casi nada entonces vamos a fijar por todo esto a ver asi con solo un clic con solo un clic quito todo osea ahi esta a ver vamos a poner esto por aqui what 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 a ver algo se acaba de acomodar aqui en mi setup a ver ahi madre mia es que mira como pico papa mira osea 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 si picara la piedra y creo que no la pica asi eh per bueno con que pique asi aqui en el nether mientras ocupamos esta bastante bastante bien me he bugeado ahi mate que pasa, que pasa cracks me estoy bugeando aqui porque que Que pasa Me estoy buggeando aquí Que pasa cracks Osea hay un bug aquí Por que no se Pero hay un Justo en ese bloque Como que hay algo no se Osea Como si no pudiera pasar por ahí Pero bueno vamos a dejarlo de lado Vamos a hacer un ojo por aquí Es que no lo puedo controlar Mira Ahí esta perfecto Perfecto Ahí va Vamos Aquí creo que es una gruta Que pase por encima de ella Para que no me estorbara En las construcciones Madre mía Es que no puedo Tengo que dar un clic Para que todo me salga bien Un clic y pico dos Perfecto Ahí esta Ahí va Entonces vamos a ir Hacia acá Vamos a ir hacia acá Y acá ya tengo todo despejado Este piquito me ayudó Con creo que Solo el principio De allá Entonces Aquí tenemos otro portal A donde nos lleva Este portal Que ya he aprendido Todo lo que se tiene que saber Sobre el Nether Ahí esta Mira Este Solo Todo lo que se tiene que saber Sobre el Nether Como Tener las coordenadas exactas Como hacer esto Como hacer aquello Entonces Eso ya lo se Prácticamente Pues Casi todo lo que se tiene que saber Entonces Aquí anote las coordenadas De un sitio Bastante especial Que ahora vamos a ir Para que ustedes Lo vean en vivo Y en directo No estamos en directo Pero Aquí en el video Que es La isla Champivaca Ok La isla Champivaca Madre mía Niño Es que Madre mía Le voy a tomar una screenshot Y que anote las coordenadas Justo ahí Creo que estaba Estaba de exploración Como les digo He estado bastante Inactivo Con Saks Vival Pero ya Ya vuelve Ya vuelve También este Heartland Y pues Todos los videitos Los tops Que Estoy planeando hacer Algunos Un día de estos A ver Vamos a ir hacia adelante Y creo que en los tops Se está poniendo muy de moda De este Mascotas Que salvaron a sus dueños No podrás creer Lo que pasó En realidad Que nadie salvó a nadie El dueño se murió Y el perro Se quedó triste Y fin Bueno Vamos a ir hacia Adelante Vamos a ir rápidamente Hacia A lo que sería El otro portal A ver Ahí está Perfecto Me faltan Poner torchitas ahí Y lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es Es poner O decorar Lo que sería El Nether Hub O la fortaleza La fortaleza Del Nether Hub Que tengo aquí Que la verdad Espero que me quede Bastante bonito Bastante vistoso Ya fui por el material Ya fui por el material Aquí está Aquí está Vamos a ir rápidamente Hacia el Nether Los capítulos Van a durar Entre 15 minutos Ya los estoy calculando Porque si los hago De mucho más Este No los podré Renderizar a tiempo Y 15 minutos Creo que se tarda Como media hora En renderizar Sin estar Bromeando Entonces vamos a Ir hacia adelante Iluminando Toda esta zona Aunque no sé Por qué estoy iluminando Si luego voy a Quitar esto Entonces Eso es Si Eso es una Idiota Es estar Iluminando Si luego lo voy a Quitar Entonces vamos a Ir Quitando Lo que sería Yo creo que Estos lados No Esto no A ver Esto de aquí No Las orillas Del Se describe Tengo que dar Un click Con cuidado Es como si estuviera Un creativo Solo que Mucho más rápido Vamos a ir Decorando Por aquí No vamos a Rellenar los Hoyos que están Por ahí Creo que no Valdría la pena Hacerlo Y con Decorar Por aquí Estaría Bastante Conforme A ver Ahí Da un Un click Por aquí Es que Hago dos Este Este pico Es la Hostia La máquina Imagínense Mezclarlo Con otro De eficiencia Dos Va a ser Un santo Desastre A ver Dios Es que Esto Es Bastante Raro Estar picando Así De hecho Es bastante No sé Como Satisfactorio Estar picando Así De hecho Me lo puedo Llevar Todo así Solo Rellenar Este Las partes Que si Necesito Rellenar O sea Así Todo Aunque Me podría Salir Lava En cualquier Aquí es donde Me buggeo En serio A ver Ahí Ahí Madre mía Niño Madre mía Niño Ahí 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 Rápido 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 Toda la pared Esta va a estar Destruida Y no solo La pared Sino que se está Destruyendo Todo el techo Y todo Todo Ahí viene Madre mía Lava Madre mía Lava Tapa Tapa Rápido Ahí Tapamos Ahí Voy a tener Que tapar Para No Rayos Ahí No Bueno Esto los pica Bastante Normal Eso es lo que Me di Cuenta Que la piedra Y eso Creo que La pica Bastante Normal Pero Para el Nether Yo creo Que si Me va a Servir Me va a Servir Bastante Chicos Vamos a Rellenar Lo que Sería También Esta Pared Desde Aquí Ahí Está Perfecto Y aquí También Solo para Ir Completando Las partes Donde Es Peligroso Que Que Este Relleno Así Que Como Ven Ya Toda Esta Pared Está Lo que Sería Destruida Va a Quedar Un Pasillo De Dos Aquí Si Voy a Iluminar Porque No Me gusta Que Se Vaya Que Tenga Toda Esta Pared Completada Ya Vamos A Seguir Entonces Vamos A Intentar Completar Lo Que Se Pueda Tengo Bastante Piedra No Se Por Que No La Metí Ahorita Ok Ay Venga Vamos 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 a Meter Más Piedra A lo Que Sería Los Hornos No Se Si Dejarlo Este Con Una Parte Completada Yo Creo Que Si Dejar Telo Con Una Parte De 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 La De La De La De La House Completada Entonces Y Vamos A Ir Rápidamente Oye Está Picando La Piedra La La Piedra La Pierna Madre Mía Niño Como Está Picando A ver Vamos A dejar Que Se Cocine Toda La Piedra Y Mientras Eso Pasa Vamos A dejar Este Todo Esto Por Aquí Y Vamos A dejar La Mitad De Carbon Aquí A ver Ahí Ahí Perfecto Ahí Está Ya Tenemos Lo A Pausar Un Poquito Bueno Mientras Se Cocina Todo Voy A Pasar Tantito Y Nos Vemos Ahorita Mira Mientras Estaba Probando El Pico Se Me Currió Se Me Currió Este Hacer Lo Que Sería Las Librerías Así No Gastar Nada De Tiempo Y No Hacer Esto En Otro Capítulo Así Que Aquí Tenemos Este Veinte De Cuero Y Tenemos ¿Dónde Está La Caña Azúcar ¿Dónde Está La Caña De Azúcar Caña Azúcar Tenemos Bastante Caña Azúcar Creo Que Por Aquí Tengo Papel Si Tengo Seis De Papel Así Que Podemos Hacer Lo Que Sería Papel Pa Que Pa Cagar Ah Vamos A Dejar Esto Por Aquí Tengo Otro 64 Ojo Ojito Ojito Con Uno De Cuero Y Papel Así Si Perfecto Entonces Vamos A Dejar Lo Que Sería Esto Por Aquí Tenemos 8 Libros Y Podemos Hacer Lo Que Sería 4 No 4 No Dos Librerías Creo Dos Librerías Perfecto Perfecto Vamos A Dejar Aquí Esto Y Vamos A Agarrar Más Para Hacer Papel A Ver Ahí Vamos A Hacer Todo Que Se Pueda Tengo Mucha Caña Azúcar Y También Vamos A Dejar Esto Por Aquí Y Esto Así Y Ya Tendríamos Más De 12 Librillos Ahí Vamos A Hacer Esto Por Aquí Esto Por Aquí Y Esto Por Aquí Así Ahí Está Perfecto Y Vamos A Ver Cuántas Librerías Tenemos 6 Librerías Apenas Tanto Que Estoy Gastando Y Apenas Tenemos 6 Pero Tenemos 64 De Cuero Así Que No Creo Que Los Voy A Utilizar Todos Tenemos 10 Libros Tenemos 31 Libros No Lo Utilice Todo Vamos A Dejar Esto Aquí Vamos A Hacer Hacer Otras 10 Librerías Creo Que Si Se Puede Una Más Ok Ahí Está Perfecto Tenemos 16 De Librerías Vamos A Dejar Lo Que Sería Todo Esto Esto Si Lo Estoy Dejando Por Aquí Y Lo Que Sería La Caña Socrack Y Los Libros Por Aquí Así Vamos A Ir Rápidamente Hacia La sala Secreta Que Está Abierta No Me Recuerdo Por Que La Dejé Abierta Pero Bueno Vamos A Quitar Todo Eso Que No Tengo H Que Se Me Quemó Que Se Me Quemó Tío Que Tenía 12 No Tenía Más Tenía Como 20 Niveles De Experiencias Me Me Y Recuperé Como 14 Con 14 O Más 15 No No Con 20 Otra vez Lo Recuperé Por Como ven Tengo Bastante Hierro Porque He ido Minar Mucho Recuerden Niños Si quieren Hierro Vayan A Minar Bastante Bastante Ahí está Hacemos Un H Rápidamente Quitamos Las Antorchas Y Vamos A Ir Hacia Las Salas Secreta Ahí está Vamos Quitar Todo Esto Esto De Esto De Esto De Esto De Que Esto De Arriba No Lo He tapado Con Tierra Que Se Ve Mal Que Se Ve Mal Pero Ahorita Voy A A A A A A Si Quiere Hacer Lo Que Sería El Alrededor De Esto No Se No Se Por Por Dime Que Si Madre Mía Si Nos Sobra Una Vamos A Ponerla Acá En la Esquina Que Les Parecen Ahora En Qué Nivel Estaríamos Encantando No Se O Hasta El Treinta Eficiencia 4 Madre mía, ahí está Voy a romper esto Por los loles ¿Cuántos libros me dio? 3, bueno, 3 para hacer otro No, vamos a tomarle así Va a ser difícil poner todo esto en la miniatura El nether hub La sala de encantamientos Y lo que sería la isla champivaca Va a ser bastante complicado ponerlo todo en la miniatura Creo que voy a poner 3 franjas Y es porque ahí no hay nada La verdad no lo sé, me lo llevé Lo he hecho en un cofre Lo he hecho en un cofre Creo que sí en el de acá Ah, entonces no, bueno Vamos a hacer todo lo que sería de piedra Y vamos a completar la primera parte Que aquí no se pierde el tiempo, tíos Tíos, chavales, tíos, chavales A ver, vamos a ir Vamos a ir Heartland, Heartland está teniendo Bastante apoyo Algunos likes Que eso está muy bien Y si se agradece Unos 3 likes Eh, que son Bastantes para mí Bueno, no Creo que lo más alto de likes Que he llegado El canal son 20 Y es en el video más popular Que es el de Review de mods Que mañana me toca este Porque estoy quitando toda la piedra Si ya está quitada Madre mía Es que soy el crack Y de hecho aquí es un error Bastante grande Haber rellenado así Porque solo va a estar así Tal vez No sé Tal vez aquí haga Un portal Así que aquí voy a dejar vacío Así una instancia de dos Tal vez ahí haga un portal Así que Eh, por los doles Vamos a dejarlo así Vamos a ir Poniendo todo esto De esta manera Se me olvida que la piedra La piedra no se puede quitar así Y la intento quitar así Vamos a poner todo así Rápidamente Rápidamente Uy, que me da picazón En la pierna Vamos a poner aquí Para no desperdiciar Nada de tiempo Ahí está Así, así, así Rápido, rápido Rápido, rápido Ahí está Rápidamente Rápidamente Vamos a Ah, yo diría Que mejor termino Aquella parte Para la miniatura A ver Así Ahí estaría La miniatura Pero de techo De hecho Yo diría Que de esto Está Mira, ahí está La bell rock Que les decía Bell rock Que les decía Entonces Ahí está Para que la vean Para que la aprecien Aparecien Que no sé Decirlo bien Tíos, chavales Ahí está Ahí está Y No Rays Bueno, de hecho Sí Ahí sí Ahí Ahí Y ahí Así Ahí vamos a poner La miniatura Madre mía Madre mía Madre mía Es que se ve Bastante pico Y esto lo vamos a Dejar Para otro capítulo Ya completando Completamente El nerd hub Completando Completamente Soy Un crack Con los títulos Así que nada Si les gusta No se olviden De dejar su like Compartan con sus amigos Para que más personas Llegan a estar Hermosísimo canal Muchas gracias A ver los que comentaron En el video anterior Ya regresan los saludos Dentro de poco Es que no me ha dado tiempo Que estoy editando Y estoy poniendo todo esto Y pues se me olvida De repente los saludos Pero ya Ya se vienen los saluditos O al menos Solo las Poniendo la imagen De quien comentó Y saludos Entonces Nos vemos Hasta la siguiente Capítulo de Sex Vivalo En otro video He ido por ahí Así que nos vemos Hasta la siguiente Un saludo Y adiós Bye